El taxímetro es algo bueno porque se cobra a lo justo, que es lo que se necesita, que se le cobre al turista y al propio nativo aquí de la ciudad que se le cobre el precio justo. No lo veo bien, sinceramente. ¿Por qué? Porque tiene su pro y su contra, ¿sí? Su pro, pues, por un lado bien, pero por su contra no le veo, aquí en Cartagena no le veo eso, ninguna clase de satisfacción. Es mejor como estamos, si lo implementaron, pero que sea una cosa que sea real. ¿Por qué? Porque si ellos cobran una carrera que va a gustar, lo que dice el taxímetro está bien, pero entonces no sabemos si es que maniobran o no el taxímetro y eso. Yo estuve en Bucaramanga sobre esa etnia y a mí me habían informado que eso no era muy necesario. Estaría bien, porque, o sea, aquí las tarifas de los taxímetros son muy altas, ¿sí me entiendes? Entonces con el taxímetro había como un control, así como en Bogotá, que ahora que fui en Bogotá, sí estaba el taxímetro. Ya, tú sabes, el taxímetro es lo que le da la gana, pero, ajá, eso es como para ciudades grandes como Bogotá y Medellín. Aquí no estoy de acuerdo que pongan eso.